Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va bien pero No te quiere como yo te quiero Ay no te quiere no No te quiero, no te quiero Aparentemente da Trabajé de maldaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente da Agua y de vacaciones Infelicitaciones Muy linda y linda Yo te voltea Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Métale a todos tus seguidores Que los tiempos ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacemos el ayuno antes del desayuno Fumamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Y si me preguntan a qué tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar por pa' no me interrumpa Si es algo malo entonces disculpa La gente te lo va a creer Actúa bien ese papel Pero no eres feliz con él Pero no eres feliz con él ¡Felicitaciones! 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 Y me dijeron que te vieron 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 ¡Felicitaciones! Y me dijeron que te vieron Tú sabes ¡Muchas gracias familia! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!